¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? Aquella palabra sin la cual no podrías vivir, no podrías, no tolerarías vivir. ¿Cuál es la palabra más bonita? ¿Cuál es la palabra más bonita? ¿Cuál es la palabra favorita? ¿Cuál es la palabra favorita? ¿Cuál es la palabra que no podía vivir sin? ¿Cuál es la palabra favorita? Si, 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 no es la palabra. No es nada, no es un contrato. I'm just sharing my worth the worth and factually I know that is not the only worth that I can live without a worth known by all a worth who has a kingdom a worth that rules the times the years the seasons a word that govern the time that has a kingdom reina una palabra indispensable a worth you cannot live without what is that word loved by many hate it by one one yet all those that love him those that don't bow before that words yes that word is a word a word love him love him for many and odiated No obstante, todos se postran delante de la Palabra. ¿Cuál es la Palabra? Una palabra ante los que todos se postran, ya sea la amen o no. Una palabra que recuerdas y firmas por el reino de esa Palabra. Cada vez que pones la fecha. Es una palabra que cada vez que pones tu nombre, que pones tu nombre, que pones tu nombre. Que pones tu nombre, que pones tu nombre. ¿Cuál es esa Palabra? ¿Cuál es la Palabra? ¿Cuál es la Palabra? ¿Cuál es la Palabra? Tienen un acrónimo. ¿Cuál es la Palabra? Tienes un acrónimo. Tienes un acrónimo. Tan Poderoso. Ahora sabes lo que es lo más hermoso de la vida. Jesucristo. La palabra más hermosa que existe. Aparentemente no solamente nosotros queremos pan, pero la gatita quiere pan. Would you like foodie, baby? She might like foodie. Ok, now you know. This is a maximum world that evolution. Sign up. It's a maximum. Mundo en evolución. Over an act. Mundo en evolución. Mundo en evolución. Mundo en evolución. Y con unificio. gå en el назвиّ Mundo en evolución. Mira.